Con Osvaldo y Mora ingresamos a una nueva clase, el rulo con sacada. Uno, derecha atrás. Dos, izquierda al costado. Tres, adelante. Cuatro, adelante. Rulo con derecha. Saca con derecha. Pivot, saca con izquierda, para con derecha, sánduche, derecha atrás. Pivot, junta con derecha, seis, siete y ocho de la base. Bien, ahora vayamos por partes. ¿Cómo dibuja el hombre esta figura? Así. Uno, derecha atrás. Dos, izquierda al costado. Tres, adelante. Cuatro, adelante. Rulo con derecha, rulo con derecha, saca con derecha, pivot, saca con izquierda, para con derecha, sánduche, derecha atrás. Tras, pivot, junta con derecha, pivot, junta con derecha, seis, siete y ocho de la base. Mujeres, ahora les toca a ustedes. Mujeres, ahora les toca a ustedes. Mora nos enseñará, primero en cámara lenta, los pasos de la mujer en esta figura. Mujeres, ahora les toca a la izquierda. Mujeres, ahora les toca a la izquierda. Mujeres, ahora les toca a la izquierda. Mujeres, ahora les toca a la izquierda, cruza, seis, siete y ocho. Ya lo dijimos una y mil veces. La marca es tan sutil como importante en este juego. Ahora, Osvaldo y Mora nos muestran la marcación de esta figura. ¿Le parece mucho? No se asuste. Le aseguro que no es para tanto. Tome nota. El hombre marca el giro con su mano izquierda. Los torsos y los brazos van firmes y con energía, prestos a recibir la marcación. Desde el piso, Osvaldo nos muestra el caminar del bailarín. Uno, derecha atrás. Dos, izquierda al costado. Tres, adelante. Cuatro, adelante. Rulo con derecha. Saca con derecha. Pivot. Saca con izquierda. Para con derecha. Sánduche. Derecha atrás. Pivot. Junta con derecha. Seis. Siete. Y ocho de la base. Mujeres, ahora Mora nos explica con sus pies el caminar de esta figura. Uno, izquierda adelante. Dos, derecha al costado. Tres, atrás. Cuatro, atrás. Cinco, cruza. Medio, ocho, adelante. Abre. Medio, ocho, atrás. Parada. Sánduche. Sánduche. Toca la pierna del hombre. Medio, ocho, adelante. Castigada con izquierda. Cruza. Seis. Siete. Y ocho. Medio, ocho. Medio, ocho. Medio, ocho. ¡Gracias!